Para mí es importante realizar este tipo de actividades de reforestación en mi comunidad Porque como ciudadanos a veces descuidamos nuestro medio ambiente Y es muy necesario que podamos rescatarlo Y esta es una manera muy práctica, muy sencilla también que podemos hacer Y en donde nos podemos involucrar todos y todas Y lo importante es que en la unión está la fuerza Y si nosotros empezamos más personas se van a venir anexando El mensaje que quiero transmitir al realizar estas actividades de reforestación en mi comunidad Es que mientras más nos unamos, más vamos a reforzar lo que es el ambiente en nuestra comunidad Y es para el bienestar de nosotros mismos En nuestras manos está el futuro de nuestras riquezas que tenemos como comunidad A pesar de hablar de la riqueza, hablamos de los recursos que nos brinda tanto el río como los árboles Y en nosotros está en cuidar todo eso de lo que tenemos El mensaje que estamos dejando con estas actividades Es poder dejar un legado a esta nueva generación que viene creciendo De cómo cuidar estos recursos, de cómo accionar para no dejarlos perder Y cada día esforzándonos para que las generaciones que vienen creciendo Puedan disfrutar de todo el esfuerzo que estamos haciendo el día de hoy Es importante porque esto ayuda a que se preserven los recursos que contamos en la comunidad Ya que últimamente solo hemos contribuido de una manera negativa Entonces el objetivo de esto es que las personas también hagan conciencia Y contribuyan a un cambio El mensaje que nosotros queremos dejar es que en esta actividad hemos visto Que todos unidos sí podemos hacer un cambio y podemos contribuir al medio ambiente Entonces así queremos también que las demás personas hagan conciencia Y ya no dejemos de aportar de manera negativa Sino que nos unamos y aportemos siempre de manera positiva Para conservar lo que es nuestro medio ambiente Y ya no dejemos de aportar de manera negativa